¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes van a seguir haciendo gira hasta que el diablo no le jogue a uno en la playa ¡Jalabanza! ¡Ajá! Esa palabra cayó muy tarde pero a los pocos meses se hizo una gira ¡Ja! Y se ahogó uno y se murió en la playa de la misma iglesia ¡Santo sea Jesús! ¡Se ahogó uno! ¡Se acristo glorificado! ¡Ah! ¿Fui yo que eché esa maldición? Yo no eché esa maldición los hijos de Dios lo maldicen estamos para bendecir pero si hay una palabra de mi boca es que la iglesia tiene que marcar la diferencia en todo el sentido de la palabra aquí no venimos a perder el tiempo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuál dese para Dios lo mal que usted pueda! ¡Mi alma daba la gloria a este Dios! ¡Se acristo glorificado! Yo le dije a usted yo sé que en el niño ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y Dios aquí en este día está dando a su iglesia! ¿Sabe por qué? Porque el que no sabe lo que usted va a enfrentar en este domingo 23 al que está preparado ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! Que me escucharon y tengo amigos que son fundados fundados ellos con lo de ellos y yo con lo mío ellos para allá hay una barrera ¡Ajá! 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 No le digo las palabras compartimos y hay que compartir ¡Ajá! 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 Pero este menú yo no lo comparto ¡Ajá! 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 ¡No, no, 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 no! Esta doctrina ¡No! ¡Esto es sagrado! ¡Adora mi alma a las glorias de Dios! ¿Usted sabe la gente que está echando el pleito para guardarse para Dios? Mi alma nada más la gloria de Dios en el mismo está escándose por todos lados pero hay una gente que dice ¡No! Todavía me queda Dios ¡Ajá! ¡Ajá! Y para el mundo yo no voy gente que sea consagrado para el Cristo de la gloria ¡Ajá! ¡Ajá! ¡He consagrado que Dios te quiere! ¡Adora mi alma a las glorias de Dios! ¡Ajá! Hay gente que el diablo le hizo guerra en todo el sentido de la palabra ¡Ajá! 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 La canta le va a santa ¡Calla! ¡Cuántas veces te fuiste a la presencia! ¡Adora mi alma a las glorias de Dios! ¡Anda con Dios! ¡Apreví de fuerza! ¡Él te dio fuerza! ¡Porque las manos del Eterno son las que te subvienen! ¡Subvien! ¡La que ha sostenido! ¡Se catarra ¡Ajá! 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 ¡Ándanos de mal! ¡Más nada a pesteña! ¡Adora mi alma a la gloria de Dios! ¡Dios es santo! ¡El mundo está corrompido! ¡La iglesia le está cayendo atrás! ¡Ajá! ¡Que no seas tú de lo que le están cayendo atrás! ¡Guándate para Dios! ¡Guándate para Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que tu alma no se pierda! ¡Porque no vamos a hacer un puente para que otro pase y se salve! ¡Y luego nosotros perderlo! ¿No es verdad que no? Entonces escuche esto inmediatamente usted vino a Cristo ahí comenzó la guerra inmediatamente usted aceptó Jesús ahí comenzó la guerra sea Cristo glorificado hay lugares que han dicho aquí se no me predica pero Dios me lleva a otro lugar un día alguien me dijo Pablo hubo una reunión donde te estaban proponiendo para esa actividad que se hacen aquí todos los años usted sabe cuál es que pasó ya que todos los años hacen entonces yo fui uno de los candidatos y el líder se paró dijo pues ustedes quieren que venga y lo caiga para las tojas aquí ¿cómo lo vamos a meter para acá? y se pararon pastores dijeron él predica la palabra pero el líder dijo no el que estaba escándole dijo no pero cómo lo va a hacer si es político si vive de la política haz la manza si cuando le tocan sus intereses gloria al Señor entonces no le gusta gloria al Señor oigan hay un misterio el que habla plomplina lo van a aplaudir para que me entienda el que habla lo que la gente quiere escuchar lo van a aplaudir para que me entienda gloria al Señor pero qué pasa el que tenga palabra de Dios escuche esto no va a caer bien hoy soy cantolea el que tenga palabra de Dios no va a caer bien el que habla de parte de Dios no va a caer bien hay varón pero si es de Dios ¿cómo no va a caer bien? vámonos con Biblia me gusta la Biblia sepa a Josafá dice no hay algún profeta aquí por el cual podamos consultar a Dios ¿qué es lo que está diciendo? hay alguien que tenga palabra de Dios hay alguien Micaela hay alguien que tenga palabra de Dios Micaela como que lo piensa dice hay uno pero yo le hago recorrer porque nunca me dice cosas buenas si tú estás haciendo cosas malas ¿cómo te van a decir cosas buenas? si tú no estás caminando conforme a las escrituras ¿qué tú quieres que te diga? pero lo grande del caso es que Micaela ay Dios mío tenía palabra de Jehová a la mancha era un profeta Micaela tenía palabra de Jehová adora mi alma a la gloria de Dios el que tiene palabra de Jehová lo va a adorrecer solo la van a recibir lo que quieran guardarse para Dios los que estén luchando contra esta corriente desde las adultas y los soltos en tanto mira Jehová yo te pedí el único poder autorizado acá a moverse es el poder del espíritu santo ahí será no hay mentira de Jehová ¿qué ven? hay con su que tú hay con su que tú se colocaron a re sacatelloso ay Dios Dios muerto nunca 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 y nunca 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 que se quede abajo que se quede abajo sal el la tu depar, la tu libro, estar, firmar, recuperar, iglesia, da el coro, así no dice Pablo, así dice el señor, vamos a ver si Dios habla o no habla, si revela o no revela, mira quien es tu Dios, hay una visitación para nosotros en este momento, la unparca, hay un poder que me sirve a ti, ahí está, ahí está, ahí está, recibe, recibe, recibe,99 de Barrio, recibe, 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 en el nombre de Jesús, recibe, 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 en el 這, en el principio, en el principio, ahí está el en el nombre de Jesús te llega te llega te llega te llega te llega abajo del diablo arriba a Cristo 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 abajo del resto de Dios Dios mío que es el Dios andu no costa andu no costa andu no costa andu no andu no andu no andu no llévate 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 pa te resista recibe aitaica con tiempo agado y peligroso recibe más que Dios aitaica ahí está inmolente hipo y no y no y no y no no y no haces mueno aquí 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 no aquí no a pelear dije no estoy de acuerdo con el himno que dicen yo te reto a pelear pero si rescate a los hijos de Dios el Santo está retando a Dios si te metes con los hijos de Dios te está metiendo contigo hay cuento hay cuento que salvo Dios hay que gloria que no me voy a pesando por favor un repito un repito y repito en el nombre de Jesús repito a todo lo que me table a las muertas ¡Ay! ¡Siega! ¡Se va a hacer cojones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Digo, le manda y ando! ¡Ando la manda a los tejos! ¡Reba acá! ¡Penea! ¡Abajo el diablo! ¡Abajo el diablo! ¡Arriba Cristo! ¡Abajo el diablo! ¡Arriba Cristo! ¡Vete a la mueca! ¡Abajo el diablo! ¡Arriba Cristo! ¡Ay! ¡Abajo el diablo! ¡Arriba Cristo! ¡Abal! ¡Abajo el diablo! ¡Abajo el diablo! ¡Abajo! ¡Arriba Cristo! ¡Abajo! ¡Los baila! Aban 2018 ¡Los bailas! ¡Los bailas! ¿Qué te creen? Dios mío, padre Saltar un capolín ¿Qué niveles? Abajo el diablo Arriba Cristo Abajo el diablo Arriba Cristo Abajo el diablo Arriba Cristo Abajo el diablo Abajo el diablo Arriba Cristo Abajo el diablo Arriba Cristo Así va a mirar Yo no le das a mi judía Como hay que hacer Sefa Saicaitá Lipatá Lipatón Lipatón Chérate Recibe Yo sé que tú no tienes miedo Recibe más de Dios En el nombre de Jesús Dejaré A Itaica Dios mío, ¿qué es esto, padre? Se quedan abajo Padre, ¿qué niveles? Mientras la iglesia Mientras este culto Se quedan abajo Los samarayas Que no suban Que no suban Que no suban A Itaica, Itaica A Itaica A Itaica A Itaica A Itaica Tu eres la que le muera Siento gloria Siento poder Yo sé que eres mi Dios A Itaica Hay gente que tiene miedo Yo no tengo miedo Yo sé que eres mi Dios A Itaica Mira con el pueblo recibe Mira con el pueblo Yo no tengo miedo Ganó Pero de Dios Hoy soy verdad Ganó a Dios Pero de allá antes No me promete Dios Yo no me sé que Dios Y no te puede A Itaica 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 Y no está Para voltear Arriba a Cristo Hoy soy cuento Hoy te digo De Dios es el poder De Dios es el poder De Dios es el poder El que conoce a Dios Sabe que es de pleno Es el mundo espiritual Nosotros no lo llamamos con tarpa Nosotros ¡Ah! ¡Vuelve! Abajo el diablo Arriba a Cristo 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 Salcata Siempre me sobra la bajaya Acha, 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 acha Abajo el diablo Arriba a Cristo Dios es el poder Dios es el poder Hoy estoy con tu lepa Alí va a cata y osca Tepa Cierta Dios aquí No sube No sube, no sube Cierta Dios aquí Cierta Dios aquí Saca acá Dios es el poder Mientras esta iglesia aquí No sube Amén, así es No sube Así es Hay un reto La iglesia Tiene que reventirse El poder Anda, leva Te estoy diciendo Hay un reto Y nosotros estamos aquí Y Dios está aquí Y Dios está aquí Quizá está meditando Quizá duerme Quizá viene del camino Pero el mío llegó El mío está aquí El mío está aquí El mío está aquí Ya me escucho Que no ha llegado Y no ha llegado El mío está aquí El mío está aquí Y dice Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Llámalo Mentira, diablo Mentira Llámalo 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 Shaka kata Y requetele pequé Aquí está la espada Bueno, la espada le llama La espada le llama Y requetele pequé Y taika, y taika Y yo no sé qué es esto, Dios Siento el papá Siento el papá Le llama Dios mío No puede subir Ay, padre Alema, sorda le Alema, mili, mili, mili Y racata al agua Azacata y alza De Dios es el poder Oh, gloria Reprendo Reprendo Toda magia En el nombre de Jesús Y racata la vaca Reprendo La veintiuna división En el nombre de Jesús Reprendo La siete potencia En el nombre de Jesús Reprendo Al varón del cementerio En el nombre de Jesús Luis Tancantay Reprendo A San Eguid En el nombre de Jesús Y racata Y racata Pero más Aquí no hay que llamarte Tú estás aquí 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 Lo que hay que hacer Con Dios Soy que me Rebeo Y racata la vaca Y racata la vaca Dios Dios No es un perdedor Dios Gana Le doy Con Soy De Dios Es el poder Ah O tú no viste Lo que tratan de hacer Los poderos Los poderos Alivinos En Egipto Y racata Tú le batalla Arraga 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 Andale Pa Siempre Rebe Comana Y Da Si Dios Por nosotros Bien Con Para nosotros Yo lo sé por algo mi invitado yo lo vi no sé quién es mi Dios saca, saca, saca mandé el evento de la carta y está en la boca de la carta y racata Dios mío, hay tres cartas que están diciendo que Dios está aquí hay hay curva, hay paz pero aquí no, aquí está Dios aquí está Dios, lo podemos sentir y racata está con nosotros está con nosotros soy Dios por nosotros, bien contra nosotros mando la vida, mando la gloria a su Dios ¡Osada! Mis amados ¿Usted ve por qué que la iglesia hasta el mundo se corrompa no puede caer atrás usted está guiando porque los poderes de la pimienta se combaten ay, 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 ay con el poder de Dios Dios ¡Ay, Dios se dio! 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 estábamos en Diebla El mundo nos aborrece. No corramos con el mundo. Corramos con Cristo. Dios es Dios. Aquel que me cambié el alfuego por una Biblia. Aquel que me cambié el machete por una Biblia. Me dijo predica mis palabras. Y de vez que me llamó, yo les creí. Yo les creí. Ándenle real. Ay, sal, caita. Ay, sal. Y él no es Dios de muerto. Si no, Dios me dijo. Adora mi alma, la gloria de Dios. La iglesia tiene que estar metida. La iglesia tiene que me pese. Le conozca, ¿quién va a subir? Corriendo. Escucha esto. Porque todavía hay gente que no ha entendido ni ha conocido. Mire. Una demostración más. Para que usted vea. ¿Quién es su Dios? ¿A quién le servimos? Mire. Hasta esta nueva creyente que se convirtió ayer va a recibir un impacto de Dios. De verdad que Dios. Saca, está, nada más. Sopo, tocó mal. Va a recibirlo. Ya lo está recibiendo. No me da. No me da. Desde que te me acerqué a ti, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Se te hizo todo. La piel, ¿verdad? Ahora, muchos creen que solamente es cuando hablamos duro. Nosotros no provocamos una manifestación por hablar duro. Sabemos quién es Dios. Saca, tarraba, cata y alza. Lepa. Claro que está doliendo ya. Anda. Lepa, soco, tocó mal. Anda. Pero escuche esto que le voy a decir ahora. Y tarraba. Una demostración de mi Dios. Vea, mire. En el silbo apacible. Hay gente que va a ser tocado ahora. Bajo un impacto de Dios. Urra, cantuleca. Te va a cubrir. Te va a visitar. ¿Y dónde está? Anda. Hay gente que no va a recibir. Anda. Lepa. Cuta. Anda. Lepa, canta. Mi Dios. Tal como lo ha revelado. Ahora. Ay, cuidado con lo mismo. Hay gente que está siendo tocado. Ven. Ahí. Ahí. En el silbo apacible. Ahí. Algo está cayendo sobre ti. Recíbelo. ¿Qué es para ti? Recíbelo. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Ahí. Visitación de Dios. Alta. 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 En aquel poder. En aquel fuego. En aquel poder. En aquel fuego. Ahí está. Ahí está. Dije que está la nueva creyente. Algo está cayendo sobre ella. Alta. 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 Y escuche esto. Porque hay mucho que diría. No, pero si liberta la iglesia. Que predica el caigo. No. Es que nosotros no nos metemos con nadie. Predicamos lo que esté en la línea. Lo que esté en la línea. Lo que está ahí. Hay que predicarlo. No hay sal. 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 Subo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? A Satanás. Cuando le dijo. Si tú has postrado. Me adoraré. Todo esto te daré. ¿Y qué le dijo? Jesús. Apártate Satanás. Al Señor tu Dios adorará. Y a él solo servirá. Predicamos lo que dice en la Biblia. Ahora mi alma. La gloria de Dios. San Cristo glorificado. Y estás en la Biblia. Eso está ahí. La clavanza. Un racata. La vacata. Y hasta. Rebanzar. Y cuando eliga. Escuche esto con cuidado. Cuando eliga. Se lo dijo claro. Invoquen ustedes. Al Dios de ustedes. Invoquen a los Bajal. Yo voy a buscar el mío. Y el Dios. Que responda. Responda con fe. Ese es el Dios pecadero. Hubo un resto ahí. ¿Y cuál respondió? Lo de Bajal. No se manifestó. Pero el poder de Dios se manifestó. Cayó al fuego del cielo. Somos bíblicos. Hablamos lo que está en la Biblia. Es lo que está en la Biblia. Entonces. Queda claro. Escuchen. Porque ya estoy terminando. Y estoy terminando. No porque alguien me haga terminar. Si no. Estaré militando. Hasta que el Espíritu. Me diga. Percibo por el Espíritu. Que estoy terminando. Entonces la cosa usted tiene que hacerla. Bajo el orden de Dios. Haz la lanza. Porque si Dios termina. Y yo sigo. Dios no puede dejar solo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces hay que ser entendido. Y armadoras las glorias de Dios. Culminos con esto. La iglesia no pierde tiempo. Usted va a ver gente que ama a la iglesia. Están corrompidos. No se corrompa un del. No le caiga para el mundo. Guándese para Dios. Santo sea Jesús. Viva para Cristo. Santo sea Jesús. Y otra cosa. La Biblia dice. Que este género no sale. Si no es con ayuno. Y oración. Usted. Deje de llenarse de seta glotón. Suelte el plato. Suelte la cuchara. Tiempo de ayunar. Tiempo de orar. Tiempo de estar metido con Dios. Padre Gracia. He predicado tu palabra. En este día te oro.